Moja sus pies, tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Plota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Lota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Lota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda, la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Brota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros Curten su pie Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La reposera en la vereda La bicicenda a la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo Ciudad rincón hecho de rincones Mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones Montevideo empieza a amanecer Lota en un campo de tierra fértil Río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo Y barrios obreros Curten su pie Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda La bicicenda La bicicenda a la facultad Graffiti eterno en mi memoria Diciéndole a la historia Que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina Al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita Donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar Es un placer estar acá Para contarles a todos Esta alianza electoral Este acuerdo electoral Entre la 2121 y la 99.000 La lista 212199 Daniel, es un placer tenerte acá Y comenzar esta etapa rumbo al 27 de septiembre Yo les podría contar muchas cosas De por qué estamos muy contentos De encarar esta campaña con Daniel De por qué estamos muy contentos De hacer este acuerdo electoral Pero no podría hacerlo tan bien Como seguro lo va a hacer en este video Danilo Astori Quien tiene unas palabras para todos nosotros Buenas tardes compañeras Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros Los hemos convocado hoy Para compartir con ustedes La presentación electoral Que habrá de tener la lista 212199 En las próximas elecciones municipales Como ustedes saben Estoy de a poco reintegrando a la militancia Luego de un periodo de más de dos meses De tratamiento médico Y quieren que les diga Una cosa Estoy muy contento De que esta sea la ocasión propicia para ello Es que estamos no solo culminando El largo ciclo electoral del país Sino ingresando en un área De descentralización De cercanía con la gente Y sus necesidades cotidianas Tan importantes para la vida misma Por eso Permítanme compartir con ustedes La alegría De este reintegro progresivo Que voy a tener precisamente Con la actividad política propiamente tal Pero Si hablamos De elecciones municipales Lo principal El punto de partida Es el programa departamental de Montevideo Naturalmente El Frente Amplio ha elaborado Un programa para el gobierno de Montevideo En los próximos años Que tiene una consigna Sumamente ilustrativa Montevideo como polo tecnológico E innovador Facilitador de emprendimientos Y generador de empleo Y tiene cinco ejes Cinco ejes que apuntan Precisamente A esa consigna Que acabo de señalar Integración e inclusión Igualdad Desarrollo sustentable E innovador Participación e inteligencia En una palabra Montevideo abierto E integrado Para vivir Y disfrutar Pero no solo tenemos Un programa Que es el punto de partida Y de llegada De esta propuesta También tenemos Al mejor Candidato Para ocupar Esta responsabilidad Fundamental Y este candidato Daniel Martínez Un compañero Con trayectoria Frente Amplista Con experiencia acumulada No solo En el gobierno nacional Como ministro de industria Energía Y minería Sino también Como intendente De Montevideo Presidente De la mayor Empresa pública Del país Y como Integrante Del Senado A ello Cabe agregar Su muy buena Comunicación Con la gente Y la cálida Recepción Que le dispensa Quien toma Contacto Directo Y personal Con él Hoy queremos Compartir con ustedes La presentación Electoral Que desde Asamblea Uruguay El Nuevo Espacio A través De la lista 21-2199 Nos sumaremos Al esfuerzo Que estamos realizando Para que Daniel Martínez Sea el intendente De todos Los montevideanos Tanto Asamblea Uruguay Como el Nuevo Espacio Exhiben Exhiben una historia De adhesión Y lealtad Inquebrantables Hacia el Frente Amplio Asamblea Uruguay Es el primer sector Del Frente Amplio Que nació En el seno Del Frente Amplio Y que decir De un sector Encabezado Por Rafael Hoy secretario Político Del Frente Amplio Un compañero Con horas Y horas De lucha Por un proyecto Progresista Para Uruguay En suma Compañeros De todo corazón Aquí estamos Junto a ustedes Para trabajar Con todas Nuestras fuerzas En la tarea Más hermosa Que cabe concebir En política Crear condiciones Para transformar La realidad En beneficio De los más humildes Muchas gracias a todos Gracias Bueno Mi primer acierto De la noche No podía decirlo mejor Que Danilo Así que Ahí están muy bien Expresados Los fundamentos Y porque estamos Muy contentos Daniel De acompañarte En esta unión electoral Sí decir Que para nosotros Esta candidatura No sólo refleja La mejor condición Para gestionar Montevideo Los 800 millones De dólares En obras Lográndolo Con superávit Bajando los impuestos De Montevideo El haber avanzado En una ciudad Cada vez más inteligente Y con una gestión Altísimamente valorada Por la ciudadanía Altísimamente valorada Por la ciudadanía Es una credencial Suficiente Y muy motivadora Para nosotros Para seguir trabajando Pero también lo es Y por eso también Esto que hoy es una Alianza electoral Pero también tiene La mirada para adelante Es una candidatura Que viene a contribuir Con los equilibrios Del Frente Amplio El Frente Amplio Tiene tres Excelentes candidatos Tiene a la compañera Carolina Con una gran experiencia De gestión Respaldada Por sectores muy importantes Del Frente Amplio Como el Partido Comunista El Partido Socialista El PVP Constanza Moreira El compañero Álvaro Villar Con su gestión En el Maciel Acompañado por el sector Más grande Del Frente Amplio El movimiento De participación popular Y nosotros creemos Que esta candidatura Contribuye con los equilibrios Y trata esta lista De aportar A esa construcción De un espacio Sereñista De izquierda moderna Que contribuya A esos equilibrios Tan necesarios En el Frente Amplio Y nosotros Quienes somos Astoristas Creemos que Danilo Encarna el sereñismo Del siglo XXI Y por eso Estamos muy contentos De estar todos hoy Juntos Trabajando aquí Y además Estamos muy contentos Porque tenemos Un equipo Yo quiero hacer Referencia Al equipo Que lidera Danilo Rafael Que anda por acá También Pero quiero presentarles Bueno Ya los conocen Tú ya los conocés Más que de memoria Claudio Visillac Con una experiencia Allá en la Junta Que va a encabezar Nuestra lista Jimena Urta También Nuestra Segunda Titular En la lista Pero tenemos Un equipo De lujo Tenemos Acá A Carlos Varela Nuestro Presidente De la Departamental De Montevideo Una enorme experiencia Como legislador Primero departamental Y luego nacional Tenemos A Claudia Perdón De este lado Nuestra Legisladora Ya también En su segundo Período Tenemos compañeros Con importantes Responsabilidades Ejecutivas En Montevideo Tenemos Oscar Curuchet El Director De Desarrollo Económico De la Intendencia Tenemos A Carlos Varela Ubal Alcalde Del Municipio B A Elizabeth Villalba Encargada Del área De Turismo De la Intendencia De Montevideo Tenemos Más atrás A compañeros Como Marcelo Carrasco Que va a estar siendo Nuestro tercer titular En la lista de Edil También con una vasta Experiencia En Montevideo Líber López Actual Edil También por Montevideo Mariana Chiquiar Especialista En temas De Desarrollo Económico Así que bueno Para mí Es un lujo Me estoy muy contento De poder presentar Este acuerdo electoral Con este equipazo Y bueno Y con Danilo Empujando del carro Estamos Muy contentos De contribuir A ese espacio Sereñista Adiós